Buen mediodía para todos. Vengo de Coequiper, parece. Claro que sí. Me la arranque nomás. Ya estás instalado, así que podemos arrancar con la actualidad. Pero advertimos en un cierre de año, con mucha expectativa también, lo que se programa para el 2016. Venimos de recibir la palabra profética. Pero también en un año, cerrando el 2015, con un lanzamiento muy particular, con pensamientos, reflexiones, palabras, desde tu cocina. Desde mi cocina, sí. Y es un libro que estamos lanzando ya en el final del año, con vistas de empezar un año con una disciplina, que es todos los días tener un tiempo especial con Dios. Y lo que hace el libro es estar reflejando ese tiempo que yo tengo con Dios todas las mañanas en mi cocina, decía el título, y compartir un poco lo que Dios me habla y cómo lo hace. Así que creo que va a ser un aporte para las personas, para tener un año con fe, con gozo, tener una perspectiva diferente de las circunstancias que están viviendo. Y por eso, bueno, estamos haciendo el lanzamiento. Conversábamos, Daniel, en otro momento, lo que tiene que ver con el poder de la palabra de Dios revelada al hombre. Es una palabra que trasciende fronteras, trasciende tiempos. Es una palabra que ha venido a tu vida y con reflexiones personales, inspiración del Espíritu Santo también, aplicable a otras circunstancias, a los hogares, a las relaciones interpersonales. Realmente es abarcativa. La palabra implica, la palabra de Dios revelada, realmente abarca muchas actitudes. Sí, seguro. Mirá, esta mañana estaba reflexionando porque nos lo dieron ayer. Así que esta mañana Patricia me leía uno de los devocionales y yo lo que me conmovía es el hecho de pensar en que algo que fue muy puntual, porque el devocional que me leyó ocurrió en un momento que me quedó grabado en mi mente y hoy cuando Patricia me lo leía podía estar recordando el momento y pensar, digo, que algo que me ocurrió a mí en lo personal, en lo particular, puede llegar a viajar y llegar a las manos de otra persona que ni siquiera quizás me conozca, pero que esa experiencia le puede transformar la vida, porque ese es el poder que tiene la palabra de Dios. No es solamente una lectura o un libro con un ejemplo, sino que la palabra de Dios dice, es viva y es eficaz. Y entonces aquel que lo lee, el poder que tiene es como una semilla, es una semilla que si se la siembra en un corazón abierto y un corazón receptivo, produce un fruto impresionante. No podemos medir cuál es el alcance de una palabra de Dios. Este no es tu primer material publicado, por supuesto. Escribís desde hace muchos años, realmente buscando alcanzar corazones, buscando alcanzar familias, hogares, en la búsqueda de un desarrollo, por lo menos lo hemos visto en tu carrera, el desarrollo positivo de las personas, un encuentro también personal con Dios en todos tus escritos. Es que yo creo que esto, lo más trascendental que puede tener el hombre es conectarse con su creador. Cuando nosotros nos conectamos con nuestro creador, se produce una transformación y un cambio en la vida de la persona. Por eso apuntamos a eso en los dos libros que escribí, más los diferentes libros devocionales que hacemos en las diferentes campañas de la iglesia, que también los he escrito. Apunto a eso, a la transformación del individuo. Dios puede cambiar cualquier realidad y cualquier circunstancia. Qué bueno lo que estás comentando, porque estamos cerrando un año realmente donde para muchos ha sido intenso, largo, algunos muy pesimistas cerrando este año, pero realmente advertimos de parte de Dios, luego de recibir una palabra vectora para un 2016 donde hay esperanzas. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que Dios es un Dios. Yo le contaba ayer a los hermanos que nosotros estamos sujetos al tiempo, al presente, al pasado, al futuro, pero Dios es. Vale decir que Dios ya tiene una visión completa del 2016 y de la eternidad hacia adelante. Pero, y Él dice, yo tengo planes para vosotros, planes de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que, si hay un Dios que ha mirado mi futuro y ha planificado todo lo bueno para mí, yo tengo que tener una esperanza y confiar de que Dios va a cumplir su palabra. Él dijo que tiene para mi vida planes de bien y no de mal. Por eso, ese pasaje que yo continuamente repito, ¿no? Dile al justo que le va a ir bien. Mi mensaje y mi deseo es que usted crea esto. A usted le va a ir bien. Y eso no tiene precio. Nos da una esperanza y una proyección en la vida totalmente diferente. Mucho trabajo, mucho tiempo, material, hay esfuerzo. Realmente hay sueños a la hora de publicar un libro, a la hora de compaginar y editar todos tus pensamientos, todos tus escritos. Así que, te felicitamos, por supuesto. Muchas gracias. Nos conocimos hace mucho, pero realmente recibimos con agrado. ¿Dónde, cómo podemos adquirir, por ejemplo, el material? Mirá, salió ayer, así que por ahora en la librería de Redentor. Y, bueno, estamos planeando el tema de la distribución en otras librerías cristianas. Pero, por lo menos, en la librería Redentor ya está. Pero, si lo pueden conseguir, el mismo domingo ya va a estar a la venta acá en nuestro tema. Apóstol Daniel Cataño, gracias por estar en Noticias C. Muy bien, aprovecho la oportunidad, Gustavo, para saludar a toda la audiencia. Dios nos ha dicho que este es un año de cumplimiento. El año 2016 será un año de cumplimiento donde Dios trae a tu vida el doble. Y, muchas veces, Dios quiere hacer cosas maravillosas con nuestra vida, pero como estamos distraídos, como la coyuntura diaria nos hace correr detrás, tras la rutina diaria, muchas veces nos perdemos lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Quiero desearte que no te lo pierdas. Hay un Dios que quiere tomar aquellas cosas que Él ha prometido para aquellos que creen y quiere hacerlas realidad en la vida de cada uno de aquellos que nos animamos a esperar algo más de Él. Así que, mi anhelo y nuestro deseo, como familia pastoral, de parte de Patricio y mío, de parte de la comunidad Redentor toda, es que usted tenga un 2016 maravilloso, que la presencia del Espíritu Santo se manifieste en la vida de ustedes, de su familia, y que animarles a que brinden por un año de cumplimiento en donde lo que Dios ha prometido para nosotros se hace realidad. Dios les bendice y esperamos verlo en este medio el próximo año y poder estar compartiendo, como lo hizo cada mediodía con los chicos aquí, una manera diferente de ver las noticias, mirar las noticias con esperanza y con fe. Dios les bendice.